Bombazo en Independiente. Joven de Independiente en el radar del Real Madrid, la nueva promesa argentina atrae el interés europeo. En las últimas horas, una noticia sacudió al mundo del fútbol argentino, Tomás Parmo, la gran promesa de la cantera de Independiente, atrae la atención del Real Madrid, el gigante europeo. Y si eres nuevo aquí, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Tomás Parmo, joven promesa de Independiente, está ganando protagonismo en el fútbol argentino. El medio español relevo ha revelado que el Real Madrid está siguiendo al habilidoso jugador. Según Infierno Rojo, el representante de Parmo fue contactado recientemente e informado de que el jugador está en el radar de los ojeadores de la selección española. El detalle curioso es que un ojeador del Real Madrid estuvo presente en el Mundial de Fútbol Montaigu, donde Parmo fue convocado por el seleccionador Diego Placente para la selección sub-17 de Argentina. Aunque todavía no hay nada oficial, Independiente debe estar atento, ya que el interés del Real Madrid podría formalizarse en cualquier momento. Parmo, cuyo contrato se extiende hasta diciembre de 2026, tiene una cláusula de salida de 20 millones de euros netos. Recuerda que su agrado es muy importante. Apodado, parmito, por Carlos Tevez, el joven aún no ha debutado en la primera del Rey de Copas, pero ha estado en el banquillo en varios partidos. Reconocido como un jugador de gran potencial por Placente, Parmo ha acumulado una valiosa experiencia en las categorías inferiores. Con su talento y potencial, Parmo lo tiene todo para brillar en los campos europeos. Ahora habrá que esperar para ver si el Real Madrid formaliza su interés y si Independiente consigue retener a su joven estrella o si se marcha en busca de nuevos retos en el fútbol europeo.